Este es nuestro planeta. La vida de cada ser humano podría resumirse en una cantidad de tiempo. Desde que nace hasta que muere. Nos programan para caminar, hablar, comer. Y pertenecer a una cultura, para trabajar fuertemente. Lo malo es que el tiempo de vida de cada ser humano es muy corto. Y ellos lo saben, los que controlan. Por eso lo menos que hacemos es disfrutar la vida en la tierra. Y lo que más hacemos es trabajar, los primeros 25 años de vida podrían resumirse. En ir a la escuela el colegio y la universidad los que pueden. Luego a enfrentarse con el mundo laboral. Donde deberán trabajar de sol a sol con la esperanza de algún día cobrar su pensión. No disfrutamos porque estamos pensando en cubrir nuestros gastos financieros. Y para eso necesitamos trabajar más. Lo malo es que cuando nos damos cuenta se pasa el tiempo. Y vemos frustrados nuestros sueños. El dinero, la estabilidad financiera en el mundo en el que vivimos es demasiado importante por eso en Brbu pideamos una estrategia de inversión donde toda la ganancia se queda entre sus usuarios con poca inversión, sin engaños. Logramos una verdadera libertad financiera en meses o inclusive en días. Y así podemos ocupar el tiempo en lo que nos gusta. Hable con la persona que le presento esta oportunidad. Ser parte de Brbu pese dinero, prosperidad y despertar para todos.